Llega la alegría, donde se reúne toda la familia, donde se encuentro, que gran alegría, donde se reúne toda la familia, contras, contras, contras de mi pueblo, donde la alegría nos llueve en el cielo, contras, contras, contras de mi pueblo, mi mayor orgullo es el antioqueno. Contras de mi pueblo, antioquia para el mundo, que vengan los pueblos, no falta ninguno. Contras de mi pueblo, antioquia para el mundo, que vengan los pueblos, no falta ninguno. El isle María Valeria es que la amperia, la flor de la chumiris, la amenda, es un marmorino que se le perdió, donde se reúne todas las flores, la margarita, la rosa, la afrodescendiente, la rubia, la mona, mejor dicho, mejor dicho, de todos. ¿A quién estás? La dequita paisa y los culemeros, cantos, probadores y los billeteros. La dequita paisa y los culemeros. La dequita paisa y los culemeros.